¿Qué significa eso del término raizal? Bueno, buenas noches Pini, buenas noches a los televidentes. Básicamente el término nace desde lo que somos los seres humanos. Yo indagando a esta increíble etnia que son los raizales, todo viene del origen, del origen africano de ellos en las islas, de ese origen inglés, de ese origen español. Entonces es una mezcla increíble de los raizales. Precisamente también traigo un elemento muy representativo de ellos, que es este elemento, que es el plat pole. Me llamó mucho la atención porque es un elemento que para ellos tiene una simbología bastante profunda y tiene que ver con la abundancia. Hace parte de las rondas tradicionales de ellos. Esto realmente es un baile donde cada uno coge una cintica y se va enrollando, enrollando, enrollando. Porque para ellos esto representa la unidad y la integración del pueblo raizal. Digamos, desde los colores, por ejemplo, este azul tan bonito significa el mar de los siete colores. Tenemos también los elementos como el sol en su amarillo. Tenemos en el rosado la fertilidad de sus mujeres. Entonces este es un elemento que está en casi todas las casas de los raizales y ellos lo guardan como ese amuleto de buen augurio durante su año. Entonces me pareció muy bonito este elemento para traerlo, que lo conozcan aquí. Y pues si quieren conocer más de los raizales, pues vamos adelante con la nota para conocer más de ellos. Claro, así es. Nos vamos con la nota. No tanto el pueblo raizal, sino la raza negra. La música gospel viene desde muchos años atrás de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Sí, porque es una música que comenzó en grupo en las iglesias. Era la forma como nuestra gente mostraba su espiritualidad con esos cánticos religiosos y que siguen siendo muy hermosos porque anteriormente la música gospel también se usaba con muchos instrumentos que hoy en día no se utilizan. O sea, la música gospel para el raizal, el raizal es algo muy importante, es como que la parte esencial de nosotros. Bueno, para los que no saben, ORFA significa Organización de la Comunidad Raizal con residencia fuera del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pues el nombre es un poco largo, entonces creo que para la gente es más fácil recordar ORFA. Y la misión que nosotros tenemos es visibilizar, promover la cultura raizal. Marcus llega a Bogotá en el año 2011 y se encuentra, digamos que con unos referenciados o unos amigos que le cuentan, hey Marcus, this Saturday we got one program, this Saturday we got one dominó, this Saturday we got one rondón, que es, hey Marcus, este fin de semana, el sábado, tenemos o un rondón o un torneo de dominó o un ensayo de los bailes o música tradicional de nuestro archipiélago. Entonces ven para que te sientas como en casa, ¿no? Entonces así fue como mis inicios en la organización. Ya después de casi 10 años, acá estoy en distintos espacios creciendo en el proceso organizativo, inicialmente por una manifestación cultural, pero posteriormente en la reivindicación de los derechos, en el proceso de fortalecimiento del proceso organizativo de los raizales en Bogotá. Soy oriunda de la isla de San Andrés y bueno, mi papel en ORFA principalmente pues soy la consultiva distrital representando a la comunidad raizal en Bogotá y además me desempeño hace siete años y medio como secretaria del consejo directivo de la organización ORFA, además de otros trabajos u otros roles que desempeño en la organización, pues también hago parte de la coral de la organización, del grupo de danzas, del grupo de investigaciones que se gesten en cualquier proyecto o demás. Eso es dependiendo también pues las cosas que se den en la organización. Yo creo que estos pasos o estos caminos que he seguido por ORFA han sido distintos. Primeramente cuando tú llegas estás como adaptándote a la ciudad, ORFA te está brindando ese apoyo, esa ayuda de cómo adaptarte, cómo conocer o cómo estar más sintonizado con la onda que brinda Bogotá. Sobre todo, pues cuando yo inicié, ORFA me ayudó mucho al proceso de no aculturizarme con otras culturas que no eran las mías, sino seguir propendiendo con las mías. Yo creo que eso es importante también. Una parte importante de la cultura es seguirla manteniendo viva en el tiempo, que perviva, porque si no, pues está condenada a desaparecer. Entonces, siempre, así nosotros estemos fuera de nuestro territorio, siempre somos embajadores de nuestra cultura. Mi esfuerzo siempre al saber que estaba embarazada y que pues iba a tener mi familia acá, sobre todo a mi hijo, era de decirle, bueno, sí, recuerda que tú naciste en Bogotá porque él nació en Bogotá, pero sus raíces siempre son del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A pesar de que estemos fuera, vamos a seguir hablando en nuestro idioma. Como por ejemplo, de puertas para adentro de la casa, solo es criol. De puertas para afuera, aún a pesar de que él no habla bien el español, pues, y se relaciona con otras personas, pero pues nuestro esfuerzo siempre fue porque él siga manteniendo sus costumbres, tradiciones, sobre todo lenguas, intactas en el tiempo. El cielo y el elefante El cielo man tenía un elefante que costó visitarlo. Y usualmente, el elefante tiene frutos y diferentes tipos de alimentos. Un día, el elefante vino y el cielo no tenía nada, así que el animal insiste que hay algo para comer y el hombre tomó una cintura y se introdujo en el tronco de la elefante. Así que el animal vino a la puerta y se cayó en el tronco. Bueno, mi sentimiento siempre será de gratitud. La capital me ha brindado, la verdad, todo. Oportunidades, familia, forma también de crecer, digo yo, en el ámbito personal, en el ámbito laboral. Yo digo que en todas las áreas Bogotá me ha enriquecido también, me ha enseñado también a hablar un muy buen español. Y bueno, yo creo que Bogotá, siempre estaré muy agradecida con Bogotá. Por todo lo que me ha brindado, por las enseñanzas y los aprendizajes que también he logrado comprender aquí y sobre todo que es un espacio ameno también para seguir practicando nuestra cultura. Entonces, siempre mi gratitud siempre será hacia Bogotá, la verdad. Bueno, realmente la organización lleva más o menos 17 años de proceso y yo vengo siendo parte de él más o menos 14 años, 15 años. Y digamos que mi crecimiento en la organización fue, como dice uno, desde la base. Yo llegué básicamente motivada por el grupo de danzas de la organización. En algún espacio me encontré con Miss Dilia, que es una de las miembros fundadoras de la organización, y me invitó a conocer. Yo siempre vivo en la ciudad de Bogotá, a pesar de que mi familia paterna toda es de San Andrés y yo viajo con mucha frecuencia a la isla, digamos que no tenía ese contacto tan fuerte con la parte cultural y Orfa fue esa primera oportunidad para conocer más de mis raíces.